¿Usted no sabe si usted lo podría conseguir? Un tratamiento para tu cabello, sí. ¿Pero qué quieres, Mónica? ¿Cómo cuánto saldría? Es como un champú, ¿verdad? Hay champúes y hay... Hay champú, hay condicionador, hay una crema que se deja puesta. ¿Y cómo cuánto saldría ese champú? Un tratamiento completo le saldría como unos 800 pesos. ¡Y se está dando vuelo! Este pregúntale... Es que lo necesito. Cuando yo estuve en el centro de rehabilitación, o sea, una niña que tenía su... Ella me dio un tratamiento y... ¿Sí te escucho? Y con eso me creció el pelo, porque a mí no me creció el pelo. Pero te lo estás cortando todos los días. Entonces, ¿para qué quieres que te lo corten? Estamos curiosos. Al rato vas a querer aumento de gusto. Claro, sí, 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 cálmate. No, ¿cómo que vas a ver ni que nada? Póstate bien, Mónica. Gracias a Dios. Yo me siento bien con mi cuerpo como estoy. Ah, perfecto, entonces. Estoy preguntando por mi pelo.